El marcador sin moverse en la Fuente de San Luis. Ahora solo Rubén Guerrero, la cinta de Guerrero. Quería que le cayera a Duby, pero no. Más tres Valencia. Jones, se la juega Jones, anota. Pues vaya salida a pista, Pilar, espectacular. Con este más dos para Valencia Basket. Jones. Por arriba, para que mate, Kaira Alexander. Pues el tiempo muerto de Moncho Fernández, de momento le ha dado recintado. Duby, triple de Poyan, doble. Y si tiene la mano, con la temperatura adecuada, igual que Robertson. Vaya duelo de triplistas. Vaya duelo de triplistas. 3.40 ha necesitado para la primera canasta. Mombuso Bradeiro de este tercer cuarto. La media vuelta de Poyan, doble. Son dos más para Valencia. Cómo percute sobre su defensor para lanzar por línea de fondo. Siete capturas ofensivas de momento para Valencia Basket. Víctor Claver marca los pasos. Lanza Claver. Anota Víctor Claver. Para poner el más ocho para Valencia. La chucha. Christian Saabesterman está solo para el triple. Triple de Thomas Scrubb. Cinco puntos consecutivos. Qué bien Valencia Basket cerrándose los bloqueos directos. Ahora rompiendo el sistema, pero se lleva el tapón. Phil Scrubb. De Kyle Alexander. Pues buscas una línea de pase para triangular. Evans contra El Mundo. Qué bueno ahora el pase por la espalda para Shannon Evans. A triple de Shannon Evans. Ya lo hemos visto en los últimos partidos. Cómo se entienden estos dos hombres. Chris Jones y Shannon Evans. Vaya pase por la espalda. La media vuelta de Vesterman. Se queda cortito. Sí, yo creo que demasiado individualista en esa situación. Y ahora... Ahora solito. Y claro. Solito, solito. Claro, el problema es que si fallas en un aro o pierdes el balón... Más once ese balón por arriba. Intentaban aprovechar el slip de Jaime Pradilla. Robertson. Pim, pam, Robertson. Ocho, uno, siete, tres. Rebote Suárez. Esterman. Su bloqueo de Rubén Guerrero. La continuación abre para Alex Suárez. Se juega el triple. Alex Suárez. Tercer triple de Alex Suárez. Y tercer triple consecutivo. Prácticamente seguido de Mombuso Bradoiro. Que les pone a cinco. Webb se ha quedado ahora en el cambio. Con Cassis Robertson. En el poste alto. Boyan Doblevich. Radebao como una moto a canasta. Canasta de Jonah Radebao. Gana Valencia Basket. A Mombuso Bradoiro. Ocho, siete. Siete, ocho. Es la décimo sexta victoria de Valencia Basket. Amén. Siete, ocho. An今天. Su start. Gracias por ver el video.